Hola, ¿qué tal? Les habla el maestro Fofo Calderón, que presenta algunas pequeñas producciones en animación digital de los alumnos del curso de Televisión Creción y Producción. Son los primeros ensayos. Por ejemplo, aquí Alejandra Dorantes nos muestra cómo en este día de la amistad, también el amor entra por la barriga. Hola, mi nombre es Ana. Pensé que cenaría con María. Tú eres un amigo de ella, ¿verdad? Hola Ana, me llamo Vicent, es un gusto poder conocerte. Claro, soy amigo de María. Y me gustó mucho su idea de una cita a ciegas contigo, es la primera vez que lo hago y me encanta. Qué bueno que a ti si te gusten las sorpresas, a mí no me emocionan para nada. Yo vine aquí engañada por nuestra amiga, no pensé que fuera una cita a ciegas. La pasaremos bien, no te preocupes y para que me conozcas un poco, te diré que me encanta la comida árabe, griega, española, mexicana, china, argentina. Vaya, ¿no te falta mencionar alguna otra? Solo hablas de comida. Tienes razón. Me falto la italiana. Ya decía yo que este sería el mejor día de San Valentín de mi vida. ¿Por qué lo dices? Si no te gusta la comida de este restaurante podemos ir a otro. Conozco muy muchos. Eso es todo mis muchachos. Bien por el videíto de Alejandra. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres.